Es todo, es un equipo. Si el equipo hace lo que tiene que hacer, te puede meter un gol o dos goles, pues luego tú vas a meter tres. Cracks, bienvenidos a Entre Águilas, el podcast de Red Águila. Yo estoy con mi querido Emilio Azcárrega. Bienvenido. Buena, muy contento de estar aquí. Qué gusto tenerte por acá. ¿Estás listo para nuestra platicadita? Me encantaba. Muy bien. Oye, me encantaría preguntarte, espero preguntarte cosas que no te han preguntado antes, pero por el camino del bien. ¿Con qué soñabas de chiquito? ¿Qué querías ser? Con la catorce, no. Desde entonces ya estaba planeado. No, la verdad, yo tuve una infancia muy padre, la verdad, no me puedo quejar, porque mis papás fueron divorciados, la verdad, tuve una infancia muy padre. Y muy pegada, obligada al fútbol y a la parte de entretenimiento por Televisión y por el América. Y no era bueno jugando fútbol, no era malo, pero tampoco era bueno. Pero la verdad, siempre me tocó tener mucha convivencia alrededor del deporte. Y la verdad, yo creo que de chico no era tanto lo que soñaba. Yo creo que todos soñamos en poder ser futbolistas o poder ser cantantes o lo que tú quieras. Y luego al paso del tiempo, la verdad, mi sueño fue tener una familia y afortunadamente con Sharon y con mis hijos la hemos logrado consolidar. Entonces, la verdad, yo muy contento con esa parte. Y evidentemente, por el negocio de Televisión y el de la América, la verdad es que cada vez que hay un logro como este último, tanto de los hombres como de las mujeres el año pasado, me enorgullece mucho porque veo a la cantidad de gente que hace muy feliz con esos resultados. Empezando por mí, por ser parte del... Porque yo, como lo decía el otro día, yo nací fanático, no nací directivo. Entonces, la verdad, entiendo la felicidad que podamos dar. Entonces, nos ilusiona y nos responsabiliza más para poder tener más éxito. Total. Te preguntaba, porque creo que justo de alguna manera te toca continuar con un legado, con algo que... Te preguntaba, porque no sé si lo habías... Es algo que quizá no planeas y después te toca. Entonces, para ver un poco como el camino de tu sueño, con el camino que eres, con el hombre que eres hoy y lo que tienes hoy. ¿Cómo fue eso? Porque de alguna manera también te toca tomar el mando de algo que ya estaba... Sí, digo que el otro día lo que comentaba. La ventaja para bien... Ventaja y desventaja, porque a veces ha sido bueno, a veces malo. El nacer fan te hace, evidentemente, vivir, vibrar y sentir mucho más al equipo y los resultados y los sentimientos. Porque el ser directivo es un tema de negocio, de operación. Y creo que lo que hay que tratar de hacer es que lo que decimos es que no te gane la cancha. Porque si te gana la cancha, creo que ahí es donde empieza la mala operación de los equipos de fútbol. Creo que cada quien tiene que hacer su chamba. Pero al ser fan, tengo, creo yo, una identificación mayor con el club. Y entonces, el tener la oportunidad de ser dueño de este club o de ser dueño del Estadio Azteca, me hace también pensar que no quiero perder la capacidad de asombro. Porque vemos todas las historias que han pasado por el estadio de muchísimas gentes que han ido como aficionados o como jugadores. La oportunidad de ir a otros estadios o de conocer otros clubes. Y yo siempre he dicho que aquí tienen... O sea, el América y el Azteca tienen alma y corazón, ¿no? Y historia también. Y esa alma y corazón es parte del ADN de mi vida. Entonces, creo que lo vives mucho más intenso. Porque no nada más es un tema de trabajo, de resultados, sino es un tema de sentimiento muy fuerte. Y justo hablando de... Me encantó lo que dijiste retomando lo de la capacidad de asombro. Porque después de justo tantos años has visto al club jugar contra muchísimos equipos, has visitado muchas partes del mundo. ¿Cómo haces tú para poder mantener esa... No sé, tantas veces que has pisado el Azteca, pero que cada vez que lo pisas dices, es increíble, se siente la magia? El Azteca es, digo, y no nada más lo digo yo, es un... O el... O de los, no sé, mejores o más importantes estadios, tres mejores o lo que se llama estadios, en la historia del fútbol en el mundo. Entonces, no nada más es que yo lo piense, es la realidad. Y a lo largo de cincuenta y pico de años, te digo las historias y lo que ha pasado ahí, porque me ha tocado ganar y me ha tocado perder ahí. Y con el América se gana y sabe mucho mejor, porque las pérdidas son durísimas. La grandeza del América y la grandeza del estadio, que se conjunta, es por los rivales que el América ha enfrentado, o en este caso, los grandes equipos que han ido a jugar en el estadio. No nada más los nacionales o internacionales de liga, pero pues las copas del mundo que tiene, la tercera que va a venir. Evidentemente finales de copas del mundo de menores. Entonces, esa parte es la que veo yo, y nos tocó vivir con la final de las mujeres en el verano, y luego la de los hombres en el invierno, en diciembre, que cuando ves la gente, ves, hay un fotógrafo que se llama Santiago Araú, que sacó unas fotos del domingo ese de la final. Y es muy importante, era un regalo que me estaba dando Sharon, no sabiendo cómo íbamos a quedar, por el tema de la reembolación del estadio. Pero cuando ves las fotos posteriores, o sea, no es un edificio, lo ves como que está como que en vida. Entonces, cuando te acuerdas cuando me lo dio a Navidad, y que me acuerdo yo de ese domingo, una semana antes, de eso, la verdad, y ves la felicidad de la gente, es lo que yo regreso siempre a pensar que no se nos debe de quitar eso a ninguno de los jugadores, a ninguno de los directivos, y empezando evidentemente por mí. Y creo que lo he visto con mis hijos, o con Sharon, o con mis amigos, que tenemos la oportunidad de ir, y que le tenemos un respeto y un cariño muy grande a la América y al estadio. Cracks, esto es Entre Águilas, el podcast de Red Águila, la telefonía oficial de Club América. Hemos super grabado el día del festejo que justo estabas hablando y dando tu speech, y decías como, ganamos la 14, pero ya estamos pensando en la 15. Y se me quedó grabado y dije, ahí está la mentalidad ganadora, o sea, ya está en el siguiente logro, que eso supongo es la cultura del club y empieza por ti justamente. Tiene que haber esa cultura, pero creo que es un tema también de que tenemos que tener la responsabilidad de un club como este tiene, hacia los aficionados que están todos los días. Entonces, creo que es muy importante festejar porque al final nos costó mucho trabajo la 14, nos costó mucho trabajo la segunda de las mujeres, y creo que estamos en un momento donde independientemente de tener un plantel, bueno, los dos planteles con muchísimo talento, porque hay jugadoras y jugadoras que tienen muchísimo talento, lo que se vive dentro de la institución es fundamental. Y creo que el poder platicar los problemas que tengamos, y no por el tema de que la ropa sucia se lava en casa, lo comentaba yo hace rato también, sino por confianza, por confianza de pensar que la afición y que las instituciones están muy por arriba de nosotros. Entonces, independientemente de estar muy contentos porque ganamos, pues ya, digo, en ese momento sufrí varios regaños y se quedó increíble que ganando la 14 estuviera diciendo que ahora íbamos a la 15 y creo que eran correctos, la verdad. Pero ya hoy que ya estamos en la fecha 2 y en la fecha 1, pues ya, ya no te pueden regañar. Ya no te pueden regañar, ya es otro año. Pero creo que la verdad es tomarse en serio a la afición, o sea, y de veras ver lo que sufren. Y lo vemos en todos los posts que salieron en las dos finales, desde las narraciones de las diferentes televisoras, hasta los festejos de las familias, de los aficionados, que nadie se iba de los estadios. Entonces, la verdad, creo que eso pues hay que pensar y finalmente sí tener un grupo unido es fundamental. creo que esa parte es muy importante. Me imagino que eres un hombre muy ocupado y tienes, estás al mando de muchas cosas, pero me encantaría saber si ahora trabajas más, trabajas menos. ¿En algún momento tienes tiempo para ti, para hacer las cosas que te gustan, con todas las demandas de los negocios, del club? No, tengo un gran grupo de trabajo. Desde que me ha tocado estar en el grupo Televisa desde 97, que mi papá falleció, me concentré mucho en tener un buen grupo de trabajo. Entonces, la verdad, eso es fundamental y tener gente que se pueda desarrollar y que tenga éxitos, los hace grandes y si les va bien, pues le va bien a la empresa y me va bien a mí. entonces esa parte ha sido fundamental tanto en Televisa como acá y todo es un equipo. Si el equipo hace lo que tiene que hacer, te pueden meter un gol o dos goles, pues luego tú vas a meter tres. Entonces, el tiempo creo que le debemos dedicar a la gente cercana a nosotros es importante. La calidad del tiempo que le podamos dar a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos es fundamental y al mismo tiempo creo que tanto en grupo Televisa, Univisión, como en el club, como en el estadio, hay gente muy talentosa que de repente la presión, el calor que hay en la temperatura para que seamos cortoplacistas y la gente se vaya, afortunadamente aquí no es así y ha habido el tiempo suficiente para que se haga y los planes se lleven a cabo y hoy estamos donde estamos, porque como digo, para el América lo más importante es ganar el campeonato, es un hecho y si no lo ganamos es un fracaso, pero es un fracaso para afuera, porque adentro sí se hace un análisis muy grande y evidentemente no es un tema de puntos, es un tema de la liguilla, tú pudiste tener un mal juego, lo que tú dices cuando haces tú el análisis de los últimos cinco o seis años en América es muy bueno, cuando haces el análisis de los últimos cinco o seis años del estadio es muy bueno, cuando haces el análisis de los últimos cinco o seis años en Televisa es muy bueno, con errores y con cosas que han fallado es un hecho, pero creo que hay que tener la paciencia y la tranquilidad para que los resultados se den y en el deporte es mucho más complejo la presión que hay y en América es todavía más por la importancia que tiene el club. Total. Y ahorita que justo mencionabas de buscar darle el tiempo a tu gente tanto en lo profesional como en lo personal veo que hablas mucho de tu familia y tengo muy presente que en día del festejo le diste la palabra a Sharon para que pasara a ella que le agradeciste y también pasó ella a hablar. Se me hizo muy bonito como que tengas esa parte tan latente Es que sufre igual o más que yo se merece estar ahí. Qué cool, ajá. Este, la verdad es que ella era de fútbol no era no era o sea le gustaba el fútbol y cuando empezamos a salir entendió la pasión de lo que de lo que hay entendió lo que es este ganar y perder y entonces se volvió súper americanista y la verdad es un norte que está en mi casa increíble y que nos da lecciones todos los días tanto a mis hijos como a mí entonces la verdad y otra vez el el habíamos tenido la oportunidad de tener el campeonato de las mujeres en el verano que fue muy importante porque dedicarle el tiempo que le dedicamos tratar de tener un equipo competitivo el quedarte de repente en una semifinal es feo y ver la creencia o la credibilidad que yo tengo en el fútbol femenil y entonces haber tenido eso y luego tener la oportunidad de los hombres que teníamos cinco años que no pues había mucha presión y si lo hubieras visto en el palco este hubo gente ahí que dijeron ya sabes no te vayan a multar Emilio por el festejo y ya sabes y entonces luego ya lo festejó y dije igual la que van a multar es a ti tú pagas la multa no yo voy a pagar tu multa pero la verdad es creo que el es una y lo he comentado aquí con los jugadores y con el cuerpo técnico hay jugadores que no pueden estar en la América o sea nada más por el tema por ejemplo de la presión o sea y no porque seas no tengas talento o sea nada más es un manejo mental bien complejo o sea entonces hay jugadores que de repente no son para estar acá o sea los que están y hoy más que nunca lo veo tanto en las mujeres como en los hombres el grupo que está ahora y los chavos que vienen empujando es una base súper sólida que se da con el trabajo de muchos años por eso digo que evidentemente no ganamos en los hombres cinco años pero mucho de eso te hace la base que tengamos hoy que por eso estemos ganando o sea y entonces esa parte es fundamental porque se vuelve una familia como te decías yo creo que hay mucha tecnología pero hay muchísima relación interpersonal entonces cualquier problema por más pequeño que sea se tiene que hablar porque si no se hace más grande y es como una familia y de repente dejas de decirle a tu hermano o a tu hermano o sea algo y entonces esa bronca se hace gigantesca al paso del tiempo porque son relaciones interpersonales por más de que exista el teléfono y la red águila y el internet en el fútbol no gana el playstation ganan los 11 que están en la cancha entonces esa parte desde abajo desde la cultura de los jóvenes desde los cuerpos técnicos las fuerzas básicas hasta hasta los equipos mayores es muy importante y entender que todo mundo salva la temporada ganándole a la América y eso como lo digo es por esa grandeza de rivales porque todos son grandes porque todos nos quieren ganar pues tienes que entender esa parte o sea y a mí me enorgullece que jugadores de otros equipos quieran venir a jugar acá o sea habla muy bien de la institución nosotros pues queremos tener a los mejores jugadores tanto mexicanos como extranjeros y evidentemente generar las mejores fuerzas básicas que podamos tanto en mujeres como en hombres recuerda que Red Águila es la telefonía oficial de Club América con cobertura nacional y contenidos exclusivos suscríbete me encantaría preguntarte porque justo tienes muchas cosas tienes el club tienes tus negocios y creo que has logrado mucho ¿cómo te mantienes creativo? ¿cómo trasciendes cuando ya has logrado y hecho tanto? que normalmente la gente sueña con bueno llego a esto luego llego a esto y creo que tú has llegado, llegado logrado, logrado pero yo es lo que te digo yo no lo veo que llegue yo o sea llega un grupo de gente pequeño o grande dependiendo del proyecto que haya sido que involucre a pocas o muchas personas tengo un ego bastante bajo entonces no es un tema para mi ego y a mi me gusta mucho que la gente disfrute sus éxitos porque al final de la historia hace que yo me vea bien o que la médica se vea bien o que la televisión se vea bien entonces no es el tema del éxito de Emilio Azcárraga o sea es el éxito de las personas que desarrollan su trabajo bien y que hacen que ese grupo tenga un éxito como una copa de fútbol o como un programa de televisión o un noticiero entonces y creo que cuando la gente está contenta haciendo lo que lo que hace de su trabajo y genera ese ambiente de trabajo correcto que es complejo es lo más importante entonces yo trato que exista esa digamos ese ecosistema virtuoso para que la gente se desarrolle es difícil y a veces ha habido gente que la entiende y gente que no pero pues me tiene aquí nos tiene a muchos desarrollándonos cosas y proyectos que nos divierten mucho y que nos y vuelvo a lo mismo que cuando trabajas en el entretenimiento o el deporte es una bendición o sea no si sacamos una vez estaba yo con un ejecutivo en una convención de televisión en Miami y llegamos era la primera vez que iba a la convención entonces llegamos al centro de convenciones y pues es un centro de convenciones gigante me dice este cuate me dice no es que ve está enorme esto y le dije pues depende de cómo lo veas o sea porque si está muy grande pero aquí están todos los que producimos contenido en el mundo entonces tampoco somos tantos hace mucho ruido y es como el fútbol o sea al final juegan once hace muchísimo ruido esos once pero creo otra vez que cuando consolidas desde desde el que cuida el pasto y que la cancha esté bien el tema de de la utilería el tema evidentemente de las fuerzas básicas y cuerpos técnicos ahorita comentábamos que el camión esté a tiempo que el hotel esté a tiempo que se acelere todo esto y luego que el público pueda entrar al estadio bien y que no haya violencia y que se les atienda bien y que haya un buen resultado y que puedas recordar a tu papá que ya no estuvo en un campeonato y que te merece o sea todo eso es increíble que en otras cosas industriales que pueden ser muy buenas y que mucha gente se dedica a ellos y que yo lo respeto mucho pero el tema de la emoción del corazón de los sentimientos pues aquí los tenemos siempre a flor de piel totalmente oye hablas del tema del ego porque siendo que en una industria así el entretenimiento el deporte de repente el ego es el drive de la gente y como es que tú trabajaste para poder darme las respuestas que me estás dando ahorita que se me puso la piel chinita del equipo de la gente de las emociones más allá de de lo material no o sea si o sea si tengo como te puedo decir o sea creo yo y está mal que lo diga yo pero o sea tengo como te puedo decir como algo del bueno o sea en el sentido de que yo no creo es más no es que no crean estoy convencido que no hay mejor equipo en este hemisferio que en América punto y básicamente pues eso me da algo porque somos pero pero creo más por ejemplo ahora con por ejemplo el nuevo eslogan de grandes de corazón me parece fundamental en el ADN que tiene o sea si o el respeto lo que te decía es que mucha gente cuando empezamos con el tema de la grandeza si era un tema del número de títulos que evidentemente es matemático pero la verdad es que cuando lo platicamos con gente que se involucra en un club y te hace este análisis de cómo los otros equipos te quieren ganar y que entonces afortunadamente en América ha tenido esos grandes rivales que nos hace grandes es muy importante porque entonces lo que sabes es que no eres grande solo somos grandes evidentemente desde adentro pero si no estuviéramos de afuera no hay manera que fuéramos ahí entonces sí sí discuto y no hay manera que piense yo que no hay mejor equipo en el mundo que es yo tengo un tema también yo le voy a la América y a la selección mexicana no le voy a ningún otro equipo me parece absurdo gente o sea que no involucra el sentimiento en un juego de fútbol voy y me parece un espectáculo increíble ver a jugadores como Messi o como Ronaldo como Haaland sí impresionante qué bárbaro qué calidad de fútbol sí pero me quedo sentado contigo en la butaca y luego porque falta esa parte entonces y valoro mucho cuando nos va bien porque sé lo duro que es cuando te va mal entonces eso hace que si bien tu ego crezca cuando ganas aprendas de cuando te fue mal y de los errores que cometiste que puedes estar ahí en cualquier momento y que hay que entonces trabajar todos los días y que no hay que hablar de dientes para afuera hay que pensar lo que uno dice a veces no lo he pensado ni he cometido errores pero creo que son errores que no le han hecho daño a nadie o sea y busco más bien estar aterrizado y que lo importante al final es primero la salud luego tu familia y que cuando vuelva lo mismo tenemos la oportunidad de gozar estos sentimientos pues es importantísimo así que lo demás es lo de menos si pudieras dejar en palabras porque sé que está con hechos y con la historia del club y todo lo que has dejado tú aquí que quisieras que permaneciera o sea cuando la gente piense en Club América piense en el equipo que has logrado y lo que le has dejado tú y todo tu equipo porque sé que hablas en colectivo ya no solo de ti en el club en la afición en palabras ¿cómo sonaría eso? que se acuerden y piensen que lo primero que se me ocurrió ahorita es la femenil el haber impulsado la femenil el haber impulsado hacer la liga me parece que es un o sea no porque lo haya hecho yo y con el grupo aquí y hayamos sido muy insistentes en que se hiciera pero creo que es un acierto o sea lo hemos platicado un poco tú y yo veo yo y hago el análisis de todas las chavas con las que platico que todo el mundo tiene el mismo centro que es yo no tuve la oportunidad de acuerdo o sea y todo el mundo tiene ese centro yo no tuve la oportunidad de acuerdo y yo digo no puede ser o sea porque no es que estamos en 1930 o sea no puede ser que en el 2010 no tuvieras la oportunidad de acuerdo por profesional entonces esa parte creo que es fundamental para mí y luego hay que verlo un poco lo que decíamos y me preguntabas de la 14 o sea que es lo que quiero que recuerden hoy la 14 pero mañana la 15 y la tercera y la cuarta o sea yo no te voy a regañar está bien tienes mi apoyo no y ahorita ya no te voy ya 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 ahorita ya no me regaño pero pero este creo que el el tener un equipo que se que sea un equipo contento o sea me refiero que cuando lo veas en la cancha digas puta o sea estos cuates se la pasan bien y se están entregando tanto las chavas como los hombres pero aparte que ganen o sea porque digo si entiendo que lo importante es competir y digo si pero hay que ganar o sea o al menos en esta institución si tenemos que ganar y tenemos que ganar lo más que podamos o sea cada cada juego por eso no quito yo el dedo así como hemos quitado slogans que en su momento quizás pudieron haber sido equivocados el tema de decir si no ganamos el trofeo es un fracaso no lo voy a quitar o sea esa es la medición donde aquí se debe de medir así el que no le guste hay otros equipos donde pueden jugar en este no es o sea aquí si tenemos que estar ahí y a veces se llega y a veces no y es difícil pero pero si quisiera yo lograr ese equipo que aparte que juegue bien y bonito gane muchas cosas o sea tanto en las mujeres como en los hombres pero creo que la parte de las mujeres si es un par de aguas o sea de que hubiera liga a que no hubiera liga o sea si hay un par de aguas ahí y ojalá con el tiempo más equipos se lo tomen más en serio y tengamos una liga más competitiva de la que tenemos pero hay que ver que la liga que tenemos en México es muy competitiva a nivel mundial la verdad entonces creo que tiene muchos errores y que tenemos que arreglar pero creo que hay una base fundamental que digo ahí hablando y me tocó no solo verlo desde fuera sino estar con ustedes cuando rempó el torneo y empezó el equipo que ustedes fueron de los primeros clubes en apostar por el femenil y tomarlo como proyecto no como lo estamos haciendo porque tenemos que hacerlo sino como confiar en eso y impulsarlo y ahorita que mencionabas que puede o sea que crees tú que puede pasar a mejor para para que crezca en ese sentido no yo creo que hay mucho yo como decías al principio lo que decías y lo dije en una conferencia también aquí hace poco que apostamos y dije la palabra no es la apuesta quizás el primer día sí pero hoy hay que pensar que es una inversión que va a traer réditos y no nada más el tema económico que es importante evidentemente para que se mantenga el equipo pero también en las oportunidades que le podemos dar a las deportistas mexicanas entonces ¿qué creo que debe de pasar? creo que todo el tema de deportivo por ejemplo no sé desde el bar y cosas de esas tiene que haber en la liga o sea no puede no haber o sea tiene que haber una equidad sin lugar a dudas de este tipo de cosas creo que hay que estudiar muy bien que no se ha estudiado y ahí desconozco todo el tema de de las lesiones operaciones y rehabilitaciones de la mujer al hombre porque somos diferentes en los cuerpos cómo se puede meter la tecnología ahí es increíble que marcas apenas estén lanzando zapatos para mujeres ¿no? o sea cuando tenis para mujeres de correr lo que tú quieras llevar años creo que ahí hay muchísimo que trabajar creo que debemos de buscar mucho más el tema internacional o sea debemos de ver de qué manera tenemos más jugadoras mexicanas más equipos mexicanos jugando en torno internacionales y cómo más jugadoras mexicanas jugando fuera así como jugadoras extranjeras vengan a jugar acá o sea yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande inclusive platicando con las jugadoras extranjeras que ahí te das cuenta que la liga mexicana está muy bien como está a nivel de muchas otras entonces no queda más que trabajar creo que falta mucho con trabajar con la selección con la federación a tener selecciones competitivas desde las menores en adelante ver de qué manera se puede generar alguna otra categoría menor de las mujeres y siempre te digo regresando a que lo que no puede pasar es que no tengas la oportunidad entonces si no hay oportunidad para las sub-13 hay que generar la oportunidad o sea y punto no hay que discutirlo de qué manera que sea viable eso lo platicamos el día que quieras pero es el cómo sí y no el cómo no entonces creo que esa parte la vamos a ver crecer en México y evidentemente en el América y son de las cosas que sí se van a quedar aquí pues digo a título personal darte las gracias porque justo sé que siempre has creído en el fútbol femenil lo hemos platicado tú y yo muchísimas veces hace 8 de marzo casi hace un año que el equipo se fue a jugar contra Angel City a tener torneos internacionales y estar moviendo mucho el crecimiento del fútbol femenil en el país entonces esa parte gracias y sobre todo gracias por abrir hoy tu corazón tu pasión tus emociones en este podcast un placer por estar con ustedes a sus órdenes esperemos que estemos aquí en la 15 pronto y en la tercera a por la 15 ahora si ya lo puedes decir aquí no 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 ya es lo que te digo si en diciembre si me regañaron creo que si era medio violento pero ya fue muy inmediato si fue demasiado inmediato pero ya hoy ya 2024 ya cambió el año ya pero la verdad creo que muy contento con todo lo que se ha logrado creo que lo que platicábamos ahora en la comida luego lo mismo o sea esto finalmente es de personas y creo que las personas están ahí si hay una persona que no quiere estar como lo dije la puerta es más grande la de salida que de entrada pero no es mala onda porque lo que te digo es puede haber gente que tenga mucho talento que no sepa manejar la presión si no sabes manejar la presión perdón pero no se puede ¿por qué? porque aquí todos los lunes martes miércoles jueves viernes en todos los medios te van a estar dando entonces ahorita ganamos y todo el mundo aplaude pero si pierdes el sábado el domingo el lunes y si no sabes manejar eso como le decía yo a los chavos el tema de las redes sociales es durísimo porque no hay ninguna responsabilidad de nadie y la violencia con la cual te mandan los mensajes es muy dura entonces o tienes la piel gruesa o no y no es de que seas mejor o peor persona de ninguna manera además la tienes más gruesa o no claro yo como les decía es lean mi timeline o baños que es el profesional de los timelines de twitter o sea y si no la tienes no te metas o no te metas ese juego porque al final los jugadores del cuerpo técnico de la institución si es pública y si hay la huera curis la huera curis no es la huera curis 4724 que no existe o sea esto es muy fácil desde el anonimato el generar esa violencia el generar y eso son de las cosas que tenemos que trabajar para que no pasen pero si y trabajar mucho con los jóvenes desde que el América siempre ha sido así pero evidentemente creo que con las redes sociales se complica más y necesitamos tener un cuidado con los hombres y con los chavos y con las chavas con los jóvenes y las jóvenes que vengan ahí haciéndoles entender que esa parte de la red social no es la realidad la verdad es la cancha y la verdad es el balón y la verdad es este podcast pero no es lo que en el anonimato te dice creo que hay que escuchar las críticas y hay que leer las críticas pero al mismo tiempo también hay que ver las críticas de quien viene porque no es lo mismo gente que que sea no sé periodista o activista entonces el activista siempre va a estar en contra y creo que de repente hay que escucharlos porque hay activistas o antes bien inteligentes la verdad que yo digo que en algún momento su inteligencia les va a dar más para llegar aquí de americanistas pero muchos si de repente se dejen con la violencia y aquí lo vivimos o sea el primer juego que haces algún error ya está sobre ti o sobre tu jugador el primer juego que pierdes ya está corre al técnico o sea y hay que tener paciencia y fuera baños y fuera jardín y fuera Villacampa y fuera yo y fuera todos ya hemos pasado por todos fuera pero hoy creo que nos da una oportunidad de construir y justo a esos niños niñas y jóvenes que sueñan con llegar al club más grande de México que que tienen que tener que les dirías prepárense con esto disciplina la primera es disciplina porque llegar o sea hay bien poquitos lugares o sea no sé cuántos cientos o miles de millones juegan fútbol en el mundo pero si ahí te llevas a lo profesional son bien poquitos los que juegan entonces la carrera es bien 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 difícil entonces creo que lo primero que tienen que tener es disciplina y amor por el deporte y al mismo tiempo ver que si tu visión hoy antes el equipo de fútbol era el cuerpo técnico de los jugadores y se acabó y hoy creo que hay muchísimas cosas alrededor del fútbol donde puedes ser parte entonces y se están abriendo oportunidades cada vez más de eso pero el que quiera ser futbolista creo que la disciplina es fundamental si no tienes la disciplina y más cuando ya llegaste cuando tienes 19-20 que ya estás en esa lista súper corta ahí es donde se rompe más el eslabón o sea ahí es donde tienes que entender que no ese es el primer escalón los debajo venías del sótamo o sea no habías llegado a sacar la cabeza ahí es donde yo creo que hay que trabajar muchísimo pero a los chavos yo creo que disciplina y respeto por el deporte por los jugadores que tienes alrededor claro muy bien pues muchas gracias un placer gracias esto fue Entre Águilas el podcast de Red Águila con mi querido muy querido Emilio Azcarraga muchísimas gracias gracias vamos a la exige